y aquí una gelatina crujiente de mate es una gelatina hecha con agar-agar aquí veis la textura crujiente, un poco quebradiza que la hemos dejado secar en la máquina de secar durante dos días con lo cual lo que ha hecho ha sido empanezarse por alrededor y quedar como muy quebrada y acabamos con la gelatina de miel es un poste de verdad muy sencillo conceptualmente pero que realmente funciona muy bien es muy agradecido, muy gourmand y acabamos con un sorbete de melocotón y membrillo muy bien ahí lo tenemos el queso hongaresmillos bueno seguimos con el tercer poste que nos llevó a ahora nos fuimos, ese verano nos fuimos a Argentina de ahí pasamos a Estados Unidos fuimos a Miami y ahí pues a fijarnos en qué podíamos hacer qué podíamos cocinar quise pues reinterpretar lo que es un cupcake o sea ese concepto de un poste montado en una taza o en una magdalena la idea de hacerlo partiendo de una receta más o menos parecida era muy denso, muy graso muy potente así que opté por repetir o modificar la técnica de la leche desnatada, montada pero esta vez montándola en un molde de magdalenas ponemos este molde en el nitrógeno líquido hasta que deja de burbujear que va a decir que está a la misma temperatura bien pero a diferencia de antes aquí tenemos la leche en el chifón y lo que haremos será montarlo aquí ponemos la bola y otra vez esta bola de helado que hemos puesto ahora es una bola de magdalena o sea lo único que me quedo de cupcake es con el sabor de la magdalena aquí tenemos una masa muy aireada con un interior con textura cremosa que esto una vez veis que sale muy fácilmente cuando lo sumerjo flota y nos quedamos con esto encima lo dejamos aquí un segundo mientras montamos el plato bueno este cupcake ahora lo hemos catalanizado lo haremos de ratacía hemos puesto una crema de toffee montada una crema de toffee y canela en la base y aquí montaremos lo que sería la crema que va encima del cupcake las pinzas genial y aquí ponemos elementos ahora bueno muy muy una crema de toñales una pera osmotizada con cardamomo perdón con jengibre una caramelizada con cardamomo una con regaliz una con enebro nueces tiernas gelatina de ratacía evidentemente y nueces caramelizadas y aquí tenemos este cupcake llevado a a nuestro terreno de casa bueno de ahí nos fuimos a Turquía y lo que con lo que me quedé bueno Turquía es un país increíble y de contrastes súper interesantes de una cocina dulce muy presente incluso en la cocina salada con matices especiados que la enriquecen muchísimo que le dan una dimensión muy muy profunda y fuerte y en la que hay evidentemente hay mucha influencia oriental y de la que y de la que aprender muchas cosas ¿no? de este viaje me quedé con un viaje con un paseo por el mercado de las especies en el que hay en una tienda puedes encontrar especies dulces y perfumes o sea en una tienda donde te venden comino o el mejor comino que hay puedes encontrar un perfume hecho con la mejor rosa turca y a partir de aquí dulces hechos con este concepto me pareció fascinante porque en casa y hace años ya habíamos trabajado de la idea de inspirarnos en perfumes conocidos para hacer para hacer poses o sea un poco cogiendo la idea o cómo huele ese perfume identificando en el aromas que tenemos en la cocina y haciendo un pose y ahí me quedé con esos dos perfumes son esos de aquí son un perfume de rosas de rosa turca y un perfume de especies digamos que los perfumes no hago mucho caso de la nota aromática oficial que hacen y hago más caso a mi digamos lectura subjetiva de lo que tiene el perfume en sí es decir a lo que a mí me parece que tiene me gustaban tanto los dos que lo que hice fue mezclarlos en una en un cartón y probarlos juntos y de hecho el pose que os voy a enseñar ahora es un poco esta idea de un perfume de rosa en el mercado de las especies que también es el otro perfume con lo cual es una es una bueno una alegoría una especie de homenaje a esta idea de del perfume y también de Turquía como un país dulce y muy muy complejo a nivel de sabores aquí en el plato empezamos a montarlo con una crema de canela ahora sí una crema de canela con una confitura de rosas con un poco de pistachos acabados de tostar muy aromáticos con granada aquí tenemos el ellos lo llaman ayran es una es una leche a fermentar es un yogur salado muy muy ácido lo beben casi a diario que en el que hemos infusionado comino y lo hemos puesto en un chifón y lo hemos dado forma como aireada y esponjada y helada a la vez el ayran colocamos ahora el sorbete de melocotón de viña y rosas sí así perdón me dejaba el lucum el lucum es una es una especie de de golosina ellos lo llaman lucum es una golosina que textura como como una gominola pero que está hecha a partir de almidón de almidón de maíz de maitena un jarabe muy denso maitena especies y hay de mil sabores en este caso lo hemos hecho en casa de miel y azafrán juntos es una base reducida de un jarabe a 104 grados de temperatura con una proporción de maicena y trabajado cuajado y cortado aquí yo me estoy poniendo el sorbete de melocotón de viña y rosas lo acabamos con unos petados de rosa caramelizados y es que en lugar de este plato que veis es un plato especial que nos ha nos ha bueno hecho a Andréu Carulla que es nuestro diseñador industrial con el que trabajamos muy muy necesariamente para elaborar platos y vajillas especiales para sellar y este plato es un plato de 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 blando completamente blando y que esto puede llegar así a la mesa por ejemplo y se abre como una flor aquí acaba digamos mi muestra de viajes por el mundo o al menos este año veréis algo más después que tiene que ver con los viajes pero vamos a recuperar un concepto que hace tiempo que lo usamos entre ayer como punto de partida creativo que es el cromatismo ahora estamos haciendo un plato de color naranja es un plato que tiene como línea argumental básica el color naranja como elemento es decir se trata de juntar en el plato cosas naranjas zanahoria calabaza mandarina naranja mango fruta de la pasión tomate de árbol es decir elementos que tienen como esencia el que son naranjas eso nos vale como bueno como punto de partida para a partir de aquí empezar a trabajar y idear un plato con elementos tales como también flor de azahar azúcar de naranja pero digamos que el montaje del plato o la esencia de esa versión de este año es montarla dentro de esta bola es una bola que hacemos de caramelo plan chila está soplando ahora súper bien sufría mucho porque no se rompiera pero es una es una bola hecha a partir de un azúcar un caramelo que aquí veis está blando pero que o sea nos permite el hecho que podamos jugar con él es un azúcar que tiene una mezcla de azúcar isomal glucosa azúcar normal agua y ácido cítrico lo cocemos todo hasta 155 158 grados más o menos es una buena temperatura en la que aún nos está cogiendo color el azúcar pero que permite que cuando lo vamos a calentar se pueda sea maleable el azúcar se lo ponemos para que no se cristalice el azúcar se coja más elasticidad y a la vez no se aguante más como tal una vez hecho y el reto es hacer hacer bolas lo más regulares posibles lo más perfectas posibles hacemos al día 150 ¿no? sí bueno aquí veis que es una un trabajo realmente artesanal en el que vamos soplando enfriando calentando soplando para que sea lo más homogénea posible y tal llevamos una hecha sin nervios que ha quedado perfecta aquí la tenemos es una ya está vemos esta la bola digamos que para hacer este agujero lo que haremos después será calentar un tubo para hacer una pequeña incisión y poderla rellenar por aquí con lo cual la montamos con un poco de aceite que está un poco húmedo al trabajarla con aceite el aceite sabéis que aísla muchísimo de la humedad siempre cuando estamos en el pase montando este plato la mojamos un poco incluso las manos ahora vamos a montar en el plato un cordón de emulsión de jugo de calabaza licuado con aceite de semillas de calabaza es una emulsión la cana acaba de rayar recién rayada tal cual cruda lo primero que ponemos en la bola son las flores son flores son petunias pensamientos margaritas unas cuantas flores un punto de la espuma de flor azar es una crema una crema inglesa con flor azar los shots estos son los purés de las frutas que os comentaba antes un mix de frutas naranjas que caen gota a gota es un mix es un kilo de por kilo de puré ponemos cinco hojas de gelatina un 10% de azúcar eso da un poco de densidad las dejamos caer a una temperatura tibia es nitrógeno líquido cuando caen al momento se forma la bola y quedan estas pequeñas bolas de frutas los helados son helados de yemas y un mix de estas o sea cuando hacemos estas frutas hacemos una mezcla con ellas para hacer un sorbete de estas frutas y un helado con base de yemas para también ponerlo dentro con lo cual ponemos una bola de cada una bola refrescante y una bola mucho más untuosa cremosa y gourmand acabamos de rellenar con más espuma y ahora viene cuando le damos la vuelta perfecto y aquí le tenemos el cromatismo en aranjas os quería mostrar una técnica de trabajo de azúcar esto es un caramelo genial un caramelo hecho con una receta que os puedo dar de memoria son 250 gramos de glucosa 250 gramos de azúcar de azúcar y somal 500 gramos de azúcar y 5 gramos de ácido cítrico y 200 gramos de agua todo esto junto desde el principio en frío y lo calentamos justo hasta 133 grados es un caramelo cocido a menor a baja temperatura por eso me costaba sacar estaba hablando y que aún está maleable incluso a temperatura ambiente lo que haré ahora es sumergirlo con esta mantequilla clarificada en la cual hemos puesto una esencia una esencia que hacemos en casa con con lana de oveja es decir al proveedor de ovejas de de cabrito y de leche de oveja y de que son de oveja que tenemos en casa que es más más le pedimos la lana desde hace un tiempo para dejarla digamos macerar con una base alcohólica esa base alcohólica lo que hace lo que le pasa a la lana es que es que disuelve la digamos el pequeño porcentaje de terpeno de aceite esencial que tenga esa lana la disuelve para que después cuando la deshilamos evaporamos todo el alcohol y nos quedamos con la base digamos de olor así se hacen los absolutos absolutos de de rosas de de violetas de jazmín y nosotros lo hacemos de lana de oveja es una marranada pero que nos servirá para contaros el próximo paso que queremos esta técnica como os comentaba es una técnica que aprendí a hacer en Turquía se llama pismanie que es una técnica que hacemos con mantequilla clarificada y esto es harina tostada harina que le hemos tostado en la sartén para digamos neutralizar el gluten hacerla más sabrosa y ahora lo que haremos será estirar un poco esto con las manos un adornado de harina estiramos doblamos estiramos doblamos así unas cuantas veces y este este digamos esta técnica este complemento es el que vamos a hacer servir para acabar un poste que tiene ya pues mínimo 10 años entre ayer en la carta que se llama poste láctil que es un poste hecho enteramente con leche de oveja oveja repuguesa de aquí de la zona es una raza autóctona que da poca leche pero que la da muy bien y muy buena y con la que hace tiempo que estamos trabajando para hacer el que es quizá el poste más sencillo porque hay dos elementos ahí guayaba y dulce de leche perdón y la leche de oveja y con ella hacemos pues varias elaboraciones podemos empezar a poner el dulce de leche y demás podemos empezar el dulce de leche sí en la base del plato ponemos dulce de leche hecho con leche de oveja bueno aquí voy doblando tirando doblando sin parar veis que cada vez es más fino este hilo de azúcar en Turquía se hace de muchas maneras se hace con una base de maicena se hace con una base de incluso de un rux que es la pasta de la maicena cocida perdón la harina cocida con la harina ahora Franchi está poniendo unos puntos de yogur de oveja también con oveja repullesa es una técnica que cuando le pillas el punto es fácil de reproducir pero también es fácil de que te quede mal porque si te queda una parte del azúcar más fina que cualquier otra enseguida se te rompe y pierdes la circunferencia y la intención la intención del posteláctico cuando lo acabábamos en sellero hasta hace poco lo acabábamos con algodón de azúcar y la intención de ponerle algodón de azúcar era para simular un poco la lana de la abeja pero cuando vi esto dije coño esto sí que es lana de la abeja además tiene ese punto si le ponemos en la mantequilla esa esencia de oveja sabe a lana y es cuando coge más sentido es cuando nos damos cuenta que los patos nunca acaban que siempre hay la posibilidad de ir un poco más allá hay platos como por ejemplo el viaje a la abeja que hace poco encontremos la manera de hacer un puro el viaje a la abeja es un poste que lleva un cigarro a mano de chocolate con una crema montada con el humo del tabaco antes lo hacíamos con un cilindro de chocolate muy bien pero hemos podido hacer un molde perfecto que imita la forma del puro con lo cual son platos que siempre están presentes en sellet y que siempre van evolucionando como este ahora se trata de estirarlo hasta que hasta que veas que está muy fino quizá con esta vuelta ya estará y veréis que hemos hecho hemos hilado el caramelo es como si satináramos el azúcar cuando hacemos esta base para trabajar lo que queremos es estirar el azúcar todo el rato para que se reparte al aire y sea muy brillante aquí hacemos lo mismo pero con harina en medio eso hace que no se vuelva a juntar y que puedas tener estos hilos como veis este pose aún lo hemos complicado un poco más bueno complicado no sino que lo vamos modernizando un poco más porque también cuando pasa la sala le pasamos si si voy a acabar no con todo ya le ponemos esta que es la esencia de la lana de la oveja manchando esta nariz por dentro y por fuera para que te llegue a la sala el olor a la vez que el sabor de la oveja también este plato en sí tiene una acústica muy particular que es que cuando tú lo comes y estás bañando el plato con la cuchara escuchas las ovejas que vienen de la montaña pero es que además hemos llegado a punto en hacer una app quizás la app más estúpida del mundo pero que cuando se lee oís aplausos aplausos La siguiente será con las gafas de cartón para estar en las orejas ahí. Pero bueno, la intención era, aún están pruebas, pero será que en la sala podamos tener ese tipo de experiencias un poco con regla aumentada para enfatizar y hacer chorras y divertirnos. Esta lana es la que acabará coronando el postre lácteo de este año. Y le eché, digamos que es el té, la grasa de la leche, la capa de leche seca con un elemento crujiente. Y aquí lo tenemos. Vale, y ahora os quería contar un plato que también nació para la gira del año pasado, pero que ha ido, digamos, adquiriendo más complejidad. La primera es la anarquía de chocolate. Es un postre que a la vez es una declaración de intenciones en las que para poner, digamos, para crear un plato, para empezar a plantearnos, a hacer un plato nuevo, y nos planteamos qué le ponemos o qué no le ponemos, pues decidimos ponerle todo. En este caso, todos los chocolates con los que trabajamos son de procedencias únicas y en este postre hay ocho variedades de coberturas diferentes tratadas como infusiones en agua, luego cuajadas como gel, emulsiones con nata, cuajadas como gelatinas, cuajadas como ganache, como shots, como bizcochos, como agarapiñados, como granizados, sorbetes, helados, crujientes, aceites esenciales, con lo cual hay de todo lo que te puedas imaginar a nivel de chocolates y también con elementos que funcionan bien con el chocolate. Es decir, hay especies, frutos secos, preinés, es decir, es el postre en el que a quien le gusta el chocolate pues se sienta a gusto. Y vamos a acabarlo con una pequeña moneda, una moneda hecha a partir de una plantilla que nos hizo Alex Canoza, que es nuestro diseñador, digamos, de moldes y de piezas para cocina, que es una idea de una moneda mexicana que simboliza el juego de pelota y que se encontró en Chiapas, que es uno de los lugares donde trabajamos esa cobertura y que a la vez lleva un poco de mezcal como punto anticongelante y también como punto ahumado y para darle un poco más de complejidad. Con lo cual es una moneda que pasa congelada pero que acaba teniendo una estructura como de polo, digamos, como de granizado. Y aquí tenemos el anarquía de chocolates. Bueno, y ya que estamos en Girona, la ventaja que nos daba era poder tener, o sea, estamos aquí al lado y hemos traído todo lo que habéis visto. Hemos hecho todo en directo porque podíamos, porque hay siesta y teníamos todas las manos posibles y también el tiempo. Y también quería hablaros del carro de Petit Fus. Los postes en serio no se acaban cuando pasamos el último plato de postes. No se acaban cuando pasa el carro por la mesa. Mi intención con este carro era recuperar la idea de... Bueno, ese momento que había antes cuando había carros de pasteles en restaurantes. Incluso también hubo una época en la que había un carro de pasteles. Y quise recuperar eso por esa sensación que tienes cuando ves ahí montado ese carro y vas pensando en lo que te vas a comer después. Y aquí ponemos, pues imaginaos, todo lo que hay, hay unas 20 cosas distintas, pasando por manzanas mutizadas con zumo de lima, piñas mutizadas con zumo de coco, unas sabretas de chocas de blanco y albahaca, un bombón de aceite de oliva picual, una tartaleta de ganache con whisky macallan, aquí tenemos unos macarrones de rosas y jengibre, unos para fruit de manzana y de manzana verde, unos bombones de, le llamamos terreros, una ganache de plariné con elementos surgientes dentro, una ganache de té chai, una ganache de lavanda, un bombón a palet d'orque que está emulsionado en una base de agua en lugar de una base de leche, porque así, digamos, respetamos un poco más el sabor de este chocateta en especial, que es un cacao pure de Perú, una gran haba y un gran origen, unas galletas como oreo de jengibre y cacao, unas magdalenas, unas esponjas de coco y violeta, unas galletas de nince, de chips de cacao, como un chip chahoy, pero luego hay, unas combinolas surgientes de vainilla y abatonca, unos bombones de ribardo, unos financieros de cacao, ahí hay unas esferas de vainilla y fresitas, con lo cual aquí hay un caramelo frescente de lima, hay un mundo, hay un mundo de misemplares y de trabajo volcado en que este carro luzca así, y que en su día nos lo diseñó Andréu Carulla, hace ya cuatro años que nos lo dibujó, y este carro cuando lo vimos y lo tuvimos acabado en sellar, me vinieron ganas de coger ese carro a la calle y empezar a vender en la calle, a plantarme un día donde fuera, no por la idea de vender, sino de compartir, y de sacar sellar a la calle, no literalmente, de sacar el carro, montarlo como un pop-up, pero bueno, era más una idea romántica que realista, pero que fue el detonante de que la heladería rocambolés fuera una realidad hoy día. Veréis que en él hay, no sé, hay puntos que evocan a la heladería, que parten, ves claramente que parte de aquí, y realmente este fue uno de los objetos más reveladores de mi carrera, al menos, no como tal, porque ha motivado un proyecto que es muy ilusionante. Quería sobre todo mostraros el carro lleno y cómo luce. Así que muchas gracias. 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 Gracias.